Vuelve una vez más la más grande exposición policial venezolana, Expo Criminalística 2018. Ven a conocer a profundidad las técnicas de colección de evidencias, identificación genética y comparación balística, orientación sobre el manejo de redes sociales y el servicio de revisión de vehículos. Expo Criminalística 2018, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, Poliedro de Caracas. Gracias.